Hola, yo por aquí de nuevo. Les vengo a decir que le ando ayudando a mi hija a buscar novio. ¡No! Sí, te estoy diciendo a ti. A ti que estás detrás de la pantalla. A ti, él, ella o ella. ¿Quién? ¿Yo? Ya no sé cómo chingos se dicen. Ella es mi hija, miren, se la voy a enseñar, se la voy a presentar. Y bien, ella está, ¿a poco no? Está hermosa, no está bonita, está hermosa. Ella es mi hija. Busca un dinero. No, busca un novio. Ay, piénsalo, piénsalo, piénsalo. Ya, 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 enfócate. Busca un novio con mucho dinero y muy buenos sentimientos. Y guapo. Ah, y guapo. Ah, pero no importa que no esté guapo, lo guapo no importa. Pero sí que tenga mucho dinero. No, que tenga buenos sentimientos. Pero los sentimientos no me van a pagar el viaje a París, Fernanda. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ni a Roma. Es cierto. Ah, no, pues sí que tenga mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Sí. Ah, de preferencia. Pues que sea un viejito. Ay, no, qué asco. Se va a petatear más rápido. No, qué asco, mamá. Pues le ponemos pastillita para dormir. Ay, no, no. Ay, guay, 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 cala. Ay, qué horror. Mira, no te preocupes. Por el viaje a París y a Roma, yo me sacrifico. Ay, qué asco. No, 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 no. Ella es muy amorosa, muy tierna. Inteligente. Muy inteligente, de buenos sentimientos. Nunca, nunca sea pendeja. Nunca, siempre va a retrapea. Bueno, sabe hacer las cosas para que le paguen a alguien que las haga. O sea, va a saber mandar. Mi hija sabe mandar. Así que no vas a tener que batallar para decirle lo que tiene que mandar a hacer a los que le van a ayudar a hacer las cosas. Oye, tranquilo, viejo. Así que anímate que tú, sí, tú que estás ahí, puedes, bájate que está muy alta. Puedes ser el afortunado de tener esta belleza. Bueno, estas dos bellezas. ¿Por qué no se van a sonar en el paquete? Voy yo incluida. Bueno, ¿por qué tanto este entusiasmo en conseguirme novio? Que nos mantengan porque ya no quiero trabajar.